El día que nos conocimos Y así la historia comenzó Hubo miradas apasionadas Yo me acerqué Cuando él se fue Me enamoré Y fui a decirte que me enamoré No me preguntes, no sé cómo fue Me sorprende el saber que tú también Me enamoré También dijiste yo me enamoré Sentí lo mismo, tú lo sabes bien Y entre la gente nos quedó la piel Y soy el hombre de tus sueños Omar Sánchez Hubo miradas apasionadas Yo me acerqué Cuando él se fue Me enamoré Y fui a decirte que me enamoré No me preguntes, no sé cómo fue Me sorprendí al saber que tú también Me enamoré También dijiste yo me enamoré Sentí lo mismo, tú lo sabes bien Y entre la gente nos quedó la piel Tuvimos que decir adiós Un poco antes del amanecer La fiesta ya se terminó Me fui con ella y te fuiste Con él No me enamoré Yo me enamoré Y yo me enamoré Toda la gente nos quedó